Hola, feliz mañana para todos y todas, un abrazo bendecido y ya vamos en la mitad de la mañana, vamos a hablar sobre nuestro ritual de la semana. Hoy, como estamos en ese proceso de equilibrio y de comprensión interna, vamos a trabajar mucho con el elemental de la mirra. Si es posible hacer saumerio con mirra en toda la casa de adentro hacia afuera para liberar estructuras que ya no necesitábamos, asociados a la muerte. ¿Qué quiere decir a la muerte? Todo aquello que ya hemos comprendido y que estamos trascendiendo para liberar esos prudos y abrir un nuevo espacio. También podemos bañarnos con planticas como el ajenjo y el estragón como una oportunidad de desestructurar aquellas energías contenidas en nuestro cuerpo físico y campo áurico que ya no requerimos, que ya no necesitamos y que están ocupando un espacio que podemos utilizar para integrar procesos asociados a lo que sí deseamos. Entonces disfrútense el ritual de la semana, pueden hacerse el baño 1, 3, 5 o 7 días seguidos como prefieran y pueden utilizar el saumerio con mirra todos los días de la semana o los días que así prefieran mejor. ¡Feliz día para todos y todas! ¡Chao!